de Nueva Armenia y Sabana Grande. También en la carretera terciaria, también hemos sufrido bastante afectación. La carretera terciaria es la carretera que nos comunica el casco urbano con las comunidades en la zona rural del municipio. También hemos tenido aproximadamente cinco comunidades que han resultado afectadas porque no hay comunicación en este momento porque quedan al otro lado del río. El río Texivo es un río con un afluente de mucha crecida. En esta temporada de invierno, comunidades como La Ceñida, como Agua Caliente, como Manzana, como Mayerán, Potrerío, Cibado Negro, han quedado incomunicadas temporalmente porque el río ha crecido mucho. ¿Los codeles están activos? Estamos activos 24-7 con el Comité de Emergencia Municipal. Incluso este día llevamos a cabo un cabildo abierto en horas de la tarde porque también los 298 municipios del país están en alerta por el tema del combate al dengue. Necesitamos la lluvia, pero con la lluvia también los municipios del interior del país son altamente vulnerables con el tema del dengue. ¿Hay pérdidas en este momento en el contexto? Pérdidas, sí, porque incluso buena cantidad, buen porcentaje de la cosecha del maíz ya no se va a obtener porque las lluvias llegaron demasiado tarde, el ciclo de producción del maíz ocupaba más agua. Necesitamos siempre de la mano amiga del gobierno, pero nosotros queremos informar que este pasado lunes 115 alcaldías recibieron su transferencia, incluso adelantada porque el segundo trimestre no finaliza. Estamos en junio, pero ya recibimos, en el caso particular de Texigua, y también recibimos la transferencia de los 2 millones de caminos productivos, un proyecto que nos ayuda a fortalecer las carreteras terciarias de nuestro municipio. Así es que nosotros evidentemente siempre necesitamos, al no tenerse una buena cosecha de maíz, vamos a necesitar de la mano amiga del gobierno a través de alimentos.